Debido a los efectos de las lluvias en Quintana Roo, generadas por el paso de dos ondas tropicales, este lunes se suspende en clases en Lázaro Cárdenas, el área de Felipe Carrillo-Puerto conocida como Ruta de los Chunes, así como Zona Rurales. De Bacalar y Tulum, informó la Secretaría de Educación de Quintana Roo, SEQ. El gobierno del estado identificó afectaciones por cruces de agua en tres puntos de la carretera federal 307 Cancún-Chetumal, que conecta el sur con el norte de la entidad. El agua superó más de un metro sobre la carretera y esto imposibilita el tránsito de vehículos pequeños en el tramo Felipe Carrillo-Puerto-Tulum, llamado Tramo de la Muerte o del Silencio, inundaciones en Lázaro-Cárdenas, Quintana Roo. Capa, en Felipe Carrillo-Puerto, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, pertenecientes al 64 Batallón de Infantería de Cancún han sido desplegados para activar el plan DNI y en la comunidad de Chunfón. También se suman a los trabajos de apoyo a las familias afectadas por las fuertes lluvias de los últimos días. Los militares llegaron con vehículos todoterreno, especiales para atender este tipo de emergencias, y de inmediato iniciaron el rescate de las pertenencias de las personas que así lo requirieron, y los trasladan a zonas seguras. Las autoridades precisaron que los efectivos militares se coordinarán con otras instancias como Protección Civil, DIF Municipal, para distribuir alimentos calientes, dado que las viviendas de cientos de familias se encuentran bajo el agua. También se informó que los militares harán recorridos por otras comunidades rurales del municipio para auxiliar a los habitantes que pudieran estar incomunicados o afectados por las inundaciones. En Chetumal, autoridades del Ayuntamiento de Ozón P. Blanco realizaron recorridos por comunidades rurales con el objetivo de revisar los refugios anticiclónicos que estarán al servicio de la ciudadanía ante cualquier eventualidad, con información de Notimex MLV.